Buenos días, aquí estamos otra vez con ustedes y vamos a volver a hacer los tamalitos de elote ya que la primera vez pues nos quedaron un poco feitos, digámoslo así y los vamos a volver a hacer para mejorar nuestra receta aquí tengo 20 elotes, acá tengo unos poquitos y aquí tengo otros los vamos a ir pelando, los vamos a quitar las hojas de manera de que las hojas nos sirvan también para envolver porque son las que vamos a ocupar para hacer los tamales aquí lo que vamos a hacer es que les vamos a arrancar las dos partes a los elotes para ir sacando las hojas porque estas nos van a servir para los tamales aquí las vamos a poner las vamos a ir sacando que nos queden bonitas así de esta manera para así hacer los tamales vamos a buscarle el orillito a la hoja y así las vamos a ir sacando lo buscamos, aquí está cuando no la puedan sacar así le vamos a mucher otro pedacito al elote para que salgan completas nos queda así de esta manera y así es como se pueden ir sacando mejor las vamos a ir poniendo ahí porque las vamos a poner un momentito en agua, no necesitan, si no es necesario pues no es necesario ponerlas pero las vamos a dejar que se remojen un poquitín le vamos buscando la orillita hasta que salga y así las vamos a destapar todos estos se atoran acá en la orilla del elote se atoran en los granitos pero le buscamos la orillita y las sacamos aquí salieron casi todas, dos o tres juntas nomás las separamos y las sacamos esto que se le queda al elote nomás lo pueden agarrar y le dan vuelta con fuerza y salen todos los pelitos del elote y queda limpio acá tengo un botecito para la basura esto no lo vamos a tirar y vamos a quitar otro estos que tienen este, esto acá se lo quitamos igual esto no nos sirve las primeras dos o tres hojas no nos sirven porque están muy duras aquí le hacemos lo mismo, le cortamos al elote si ustedes ven que se pone muy duro y no pueden pues yo le pego con algo aquí porque con la mojobra mano no puede y así se lo salga ahí me quedó, esto que está acá pues ya no sirve, también lo vamos a tirar y el piquito esto de acá en caso de que esté muy feo se lo quitan, si no pues no y aquí tenemos las hojas que van a ir saliendo vamos a ir saliendo para acá Aquí estamos con la otra Y de igual manera Le hacemos al elote esto Para que salgan todos los pelitos Y así se le quedan atorados Nomás se los quitamos Y le quitamos lo más que podamos Y así los vamos a ir terminando todos Hasta terminar y ahorita regresamos Bueno ya terminé de limpiar los elotes Aquí tengo todas las hojas Que desocupé de los elotes Son muchísimas Y acá tengo ya todos los elotes limpiecitos Entonces ahora los vamos a rebanar Imagíneme ver para que vean De ahí se alcanza a ver De ahí Ok entonces las hojas las voy a quitar Las voy a poner a remojar Las que no quieran poner a remojar Porque son muchísimas Así como están acomodaditas Las agarran y así las dejan Para que no se les echen a perder Les ponen algo pesadito Les ponen algo pesadito aquí Para que no se enrosquen Porque si ya se enroscan Y se secan Pues ya no sirven Tienen que secarse Así como van Entonces las ponen en algo Algún trastecito que tengan O algo las ponen Déjenme les tiro las vistas Así las pueden poner En un trastecito Así como ven aquí En un bote o algo Y así les ponen algo pesadito Aquí arriba O las amarran con un cordoncito Y para que se sequen así Y ya les sirven Para hacer tamales normales Entonces yo voy a poner A remojar las mías Porque voy a hacer Los tamales de elote Ok Aquí las voy a poner De un ladito Mientras hacemos Lo demás Aquí las tengo Uy se van a caer Ahí están Entonces acá el siguiente Paso de nosotros Va a ser Rebanar los elotes Esto ya no nos sirve Y aquí tengo una bandejita Aquí en esta Pues vamos a empezar A rebanar Aquí abajo de mi mesa Yo puse una bolsita Donde van a caer Los zapatitos Que se vayan Yendo para abajo De la tabla Pero aquí Los vamos a rebanar Todos tenemos que Pueden quitarle Al elote Lo volteamos Y de otro lado No es difícil Porque los granitos Están muy tiernitos Aquí tenemos ya Un elote Vamos a agarrar otro Estos maicecitos Bueno Vamos a rebanar este Y como aquí Ya no nos están cabiendo Acá en la bandejita Los vamos a poner Aquí voy a ir poniendo Todos los maices Hasta que los termine De desgranar todos Vamos a rebanar Este otro Vamos a rebanar Ok Allá vamos dos Y vamos a hacer Esto lo mismo Con todos los veinte Lo voltean Y de este lado Ahí estamos Bueno pues así Los vamos a rebanar Todos Y los vamos a ir poniendo Acá en una bandeja Que tengan Desocupada Y del tamaño Según Todos los Los elotes Que vayan a hacer Ahorita ya que terminemos Regresamos Bueno ya terminé De picar Todos los elotes De rebanados Aquí tengo ya Los olores Que me quedaron Ahí están En una bolsa Y acá está ya Todo lo que terminé De picar Al último Se hace mucho Pero mucho Tiradero Y sueltan Lechita Para todos lados Hacen mucho Mucha salpicadura De todo Así es que Les recomiendo Si los van a hacer En su cocina Protejan sus muebles Para que no se los llenen De manchitas blancas Entonces Ahora nos vamos a ir A molernos A la licuadora Y ahorita Mientras doy Una limpiadita Aquí Regresamos Bueno ya tengo Aquí mis elotes Todos desgranados Ahora los vamos A moler En la licuadora Y para esto Le vamos a echar De poquitos En poquitos Yo le pongo Tres cucharadas Grandes De las con las Que se cocina Y los empiezo A moler Ahí van a ir Un poco La licuadora La licuadora Ahí está Así es como nos queda Nuestro elote ya molido Necesitan echarle de muy poquito Para que se pueda moler Y no necesita nada de agua Ni leche ni nada Aquí lo tenemos Acá lo vamos a ir poniendo en una cazuelita En otra bandejita que tengo acá de este lado Se lo sacamos bien a la licuadora Con una palita o con algo que tengan ahí a la mano Y le volvemos a poner Otras 3 cucharadas Lo vamos a moler nuevamente Ok Ahí está igual Igual que ahorita ya se molió Ya está mal molido Y así los vamos a moler todos Hasta terminar Y ahorita regreso Bueno ya terminé de moler Mi elote Y aquí lo tengo Así es como nos quedó Así es como nos quedó el elote ya molido Y lo que vamos a necesitar para amasar Va a ser dos barritas de mantequilla Y una taza y media de azúcar La mantequilla la vamos a batir Le vamos a agregar una taza y media de azúcar Y yo ocupo una taza de estas En las que tomamos el café Se la vamos a echar de una vez aquí a la mantequilla Una y media Y la vamos a La mantequilla la vamos a hacer La mantequilla la vamos a hacer La mantequilla la vamos a hacer La mantequilla la vamos a cortar completamente Van a quedar así como masita Pero ahí vamos a hacer No, ok, eso la quitamos con las manitas o con las aspas a la batidora y vamos a hacerla un momentito para allá mientras pasamos la masa para esta bandeja tan más grande. Ok, aquí en esta bandeja ya se puede batir mejor. Le vamos a poner tres cucharaditas de royal de polvo para hornear, acá la tenemos de este lado. Aquí me encontré una. Aquí le vamos a poner tres cucharaditas de polvo para hornear. Tres. Y la vamos a batir de nuevo. Si no quieren batir aquí con la cuchara, baten con la pura mano, al cabo no pasa nada. Y de aquí le vamos a ir echando los pedacitos de azúcar con manquete. Bueno, ahí se los vamos a ir poniendo y ahorita que ya la tengamos lista, regresamos para que vean cómo nos ha quedado batida. Me la vamos a poner toda. Las hojas ya las tengo remojando, ahorita las vamos a tirar en el agua para que se escurran un ratito mientras amasó esto. Ok. Aquí ya le podemos quitar la espátula y con las manos la vamos a amasar. Bueno, ahorita que ya esté bien amasada, regresamos. Bueno, mi masa ya quedó lista. Aquí tengo ya las hojas, ya las saqué del agua. No se ablandan mucho, pero sirven para hacernos los tamalitos. Unas se quiebran, unas no, pero así nos sirven. Aquí vamos a empezar a agarrar la masa. Y le echamos a nuestra hoja. Bueno, esa de ahí la cantidad ya es de, es gusto de ustedes, o sea, cada quien. Los envolvemos, les doblamos la puntita y así nos van a ir quedando. Los vamos a ir poniendo aquí en una charola. Y agarramos otra. Se enroscaron mucho esto, procuren que no les pasen, necesitan ponerlas así como las tenía yo ahorita, una cucharadita de masa y las envolvemos. Igual, les doblamos la puntita y ahí nos vamos a ir acomodando. Hay unas hojas chiquitas, también nos sirven, nos vamos a tomarles más chiquitos, les echamos menos masa. Y si no nos alcanza, vamos a agarrar otra. Y se la envolvemos. Igual, le cerramos la puntita. Cuando estén muy duras, nomás le presionan un poquito aquí abajo y van quedando. Vamos a hacer uno. Agarramos una hoja que esté más, más completa, como esta, por decir algo. Nos la acomodamos bien en la mano, le echamos una cucharadita de masa y le buscamos las orillitas para que no nos quede mal hecho. Y le atapamos. Y así las vamos a ir poniendo y acomodando en nuestra charola. Así se ve. Ahí así. Déjenme arremol para que se vea como. Vamos a hacer uno más. No hay hojas que están muy quebradas. Aquí tenemos una hoja grandota. Agarramos la masa. Y la envolvemos. Igual le doblamos la puntita para donde quiera, quien que pueda. Y los vamos a ir poniendo ahí. Y así los vamos a hacer todos hasta terminar. Y ahorita regresamos. Bueno, ya terminé de llenar todos los elotes. Ya tengo una ollita con agua hirviendo. Permítanme para mostrarles. Dando vuelta aquí. Y aquí tengo una ollita con agua que ya está caliente. El agua no debe de sobrepasar la costillita que tiene aquí. Y adentro ya tienes un parrillita para poner los elotes, los tamales, perdón. Ya está caliente y ya los vamos a poner ahí bien acomodaditos. Y ya se van a tardar una hora para cocerse. Y ahorita que ya estén cocidos, regresamos. Ahí están ya los tamales acomodaditos. Les vamos a poner unas hojitas arriba de las que nos quedaron. Los vamos a tapar y vamos a esperar una hora para que se cozan. Las hojitas me importa que se las pongan así nomás arriba. Es nomás para que el vaporcito se guarde un poco más y se cozan mejor. Una hora y venimos. Bueno, aquí estamos ya. Ya se cocieron nuestros tamales. Aquí vamos a sacar uno para ver qué tal. Y nos vamos a venir por acá para nuestra mesita. Para calarlo. No se alcanza a ver muy bien de ahí, pero aquí lo vamos a subir poquito. Y así es como nos quedan. Le quitamos la hojita. Y si ustedes dejan que se enfríen un poquito, pues salen mejor. Pero así nos quedan nuestros tamales. Así es que si les gusta nuestra receta, denle like, compartan, suscríbanse y presionen la campanita para que sean los primeros en ver nuestros videos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo video. Bye.